mira bueno de eso a mí me pasó con una actriz muy famosa muy conocida yo no tengo sabido no voy a inventar nada que no pasó pasó y a lo mejor a su forma de ella de responder eso es con quién fue eso con belín marrero yo ahí sí y le escribí como que a su manager pero entonces me cobró dinero te cobró si él mis honorarios son tanto cuando me conecto con la actriz en vivo porque me respondió como a los dos meses la propia actriz por instagram no por correo como había hecho el manager entre comillas un manager este después yo le pregunté número de disculpa con su manager que me habló de los honorarios ella no me dijo nada pero me di cuenta de que no tenía ni idea gracias por vernos desde cualquier parte de latinoamérica desde españa de los eeuu gracias lo sabemos es por las estadísticas que vemos en nuestro canal de youtube y hoy bueno tengo a mi lado un compañero él es periodista venezolano y se conecta desde venezuela que vamos a hablar un poco de este oficio que venimos haciendo que las cosas que pasan detrás de cámara con los artistas con la gente que es pública la gente de la televisión entonces lo invité a él para hacer este este vamos a llamarlo así este podcast así que bienvenido cómo estás muchas gracias andro gracias por invitarme nuevamente por si invitarme a compartir de nuevo tus tertulias que son muy buenas estas tertulias virtuales las disfruto mucho fuera del de todo lo que es el protocolo de la entrevista nosotros que cuando uno va a entrevistar es todo en la seriedad y la cosa pero aquí es un poco más relajado claro claro francisco en todo este tiempo que tú tienes haciendo entrevistas entramos vamos a ponerle a este en este momento entrevistas incómodas te ha pasado con un famoso mira yo creo que nadie es capaz de eso el oficio de la entrevista de por sí es en un trabajo engorroso porque requiere un trabajo previo y tú lo sabes pero no sabes qué va a pasar hasta el momento que se enciende la cámara entonces tú de pronto tienes unas preguntas ya previstas y piensas que a lo mejor son preguntas muy triviales muy normales de que no te causan alarma porque forman parte de lo cotidiano del oficio por ejemplo yo no espero nunca que de pronto alguien se de se ofenda porque le agradezca fue una 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 vez me pasó así lo que la conexión fallaba y bueno gracias por tu paciencia y bueno no de verdad te agradezco eso fue con una con una periodista de verdad pero no pero no agradezcas tanto entonces como decimos nosotros así como que sí claro porque cuando uno va comenzando eso fue yo era mis primeros live en el instagram de pronto no tengo el el juego que tengo ahora no porque ya tenemos como añitos en esto pero iba comenzando entonces de pronto que el entrevistado te salga con que pero no agradezcas tanto y como como con molestia tú no te imaginas que alguien se va a molestar porque tú le digas gracias que sé yo o sea entonces ya y me cortó y se me olvidó la pregunta siguiente recuerdo puntualmente esa esa anécdota entre muchas que pudiera pudiéramos enumerar acá claro bien a mí me pasó me ha pasado como tres tres tengo tres más o menos me pasó con una actriz una actriz mexicana yo dije seguramente a ella no le gustó una pregunta que yo le hice porque es una actriz que tiene como más de 25 años de carrera en la televisión y ha hecho muchísimas telenovelas y entonces yo me pongo a vivir una pregunta que no era no era lo antes y un después la una última serie que hizo hace poco de la reina del sur y yo sentí al desde ese momento ellos no sé por qué después de esa energía uno siente ella cambió y a mí no me trató mal para nada pero ya yo estaba ya que ojalá se termine rápido esta entrevista si es que te cuento parece mentira pero los que ya tienen rato en esto que tiene más tiempo quizá de que uno lo saben mejor no hay entrevistados que yo bueno yo no 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 uso mucho estos términos de la buena vibra esto pero hay unos entrevistados con que te dejan un buen sabor pero hay otros con los que tú agradeces que se acabe rápido los 40 minutos de entrevista porque es a veces no te contestan mal no te no te hacen sentir mal porque te dicen algo si no es la actitud entonces tú no sabes si fue que le hiciste una pregunta que no debías y se incómodo por algo que dijiste porque no te lo dice muchas veces sino que de pronto de un de un ánimo y de mucha amabilidad pasan a quedarse un poco más sombríos no entonces de pronto les preguntas pues cuéntanos tu experiencia en tal telenovela y no muy bien cambia como la atmósfera cuando de pronto venía venían conversando de lo más normal mira si este me encantó cuando protagonice de la primera vez y de pronto que te respondan con monosílabos tú te bloqueas también que también me ha pasado mira bueno de eso a mí me pasó con una actriz muy famosa muy conocida yo no tengo sabido no voy a inventar nada que no pasó pasó y a lo mejor a su forma de ella de responder eso es con quién fue eso con belín marrero yo hay señor yo es claro entonces nos conectamos no sé qué pero yo sentí yo sentí no sé si es su forma de hablar de una forma así como medio odiosa no entonces cuando cuando yo le empecé a preguntar a ella por las novelas que de ahí es que yo arrancó mayormente con novelas que son muy viejas pero que la gente todavía se acuerda y ellos hicieron carrera en venezuela y lo conoció no conoce todo el país y a nivel internacional obviamente entonces me dice hay tuve vamos a preguntar por esas novelas pero en su forma de ella y yo ya ya y ya me como me lo dijo y ahí como que yo cambié y yo trate de como que no pasó nada pero la por la mente me decía dios mío ojalá que esto se termine ya y gracias a dios no se vio no se notó en cámara si a mí me ha pasado poco que soy honesto no porque yo sea un as en el arte de la entrevista no sino porque yo me he cuidado quizá un poco en en cuanto al abordaje del entrevistado tratar de hacer entrevistas que no parezcan entrevistas sino que sea más como una tertulia entonces de pronto de preguntarle cómo fueron tus inicios en el cine por decirlo quizá formular la pregunta de otra manera para que la persona de pronto se ubique en un tiempo y mira y si me acuerdo cuando yo era que fui al primer casting entonces es eso lo determina mucho cómo fórmulas la pregunta entonces quizá no preguntárselo así sino bueno en este recorrido que has hecho hasta ahora quizá por mirando hacia atrás habrán episodios habrán momentos que recuerdas con y que te hacen te roban una sonrisa cuáles serían esos momentos de tus primeros pasos en este medio ya es lo mismo que es preguntarle cómo fueron tus inicios exactamente la misma forma exacto que es mejor eso a veces determina muchas veces el cómo va a ser la entrevista en adelante entonces trato de formular preguntas primero no caer en lo en el amarillismo mira pero tu marido te dejó ese tipo de cosas no va mucho conmigo yo trato sí porque hay periodistas que sí lo hace no pero no te me vayas por la tangente dime qué pasó ahí o sea yo no soy de ese tipo de entrevistado no me gusta no me gusta entonces mis entrevistas son más así tertulias no entonces no abordo mucho la parte del show del escándalo si el entrevistado lo dice o lo comenta bien pero no no yo no lo llevo a eso entonces me ha pasado muy poco sí pero sí me sigue tenido situaciones incómodas por supuesto bueno también me pasó en una entrevista con un actor muy famoso también venezolano un señor ya mayor y me ocurrieron un montón de cosas yo te estoy hablando cuando yo hacía los en vivos por instar así que todos comenzamos así mira por tanto hay porque hay cosas que me estaba escuchando dirá bueno pero si tú haces en vivos no sabías no conocías la herramienta completa no ese señor ese día es unas cosas allí que después fue que nos dimos cuenta porque como el momento el momento no me conseguía a mí cuando yo le mandé la invitación en el en vivo entonces me dijo a mí que él nunca me encontraba pero yo lo que pensé yo dije bueno cualquier cosa yo le mando que me la mande la amiga invitación y la del vídeo le iba a quedar a él en su en su en su instagram y yo después la descarga yo de inocente entonces se conecta y empieza a decirme hay pero pero esto que aquí también fue y mi tom y mis seguidores me están viendo no sé que era como que sí como que si no quisiera que nadie lo viera entonces yo me pregunto entonces para que me dio la entrevista y eso un cuento larguísimo que se me llamó el otro día eso me dijo de todo bueno eso fue que yo lo tomo la peor chancleta de venezuela pero pero no sabía supieras que hasta el momento no no sabía que existía una función dentro de los directos por instagram es donde te ve todo el mundo pero también no lo voy a hacer que no te vea claro no yo no sabía eso yo no sabía eso no otra cosa él me dice espérame aquí yo me voy a desconectar y me y se vuelve a conectar de nuevo que ahí es cuando coloca el en vivo en oculto mira francisco te lo juro yo veía yo en la entrevista duró como una hora yo veía que allí no se conectaba nadie y decía pero qué raro pero yo no le preguntaba nada ni yo puedo terminar la entrevista que pasa todo este episodio del otro episodio que empezamos a analizar andrés y yo y me buscamos en el web en el google y claro se podía ocultar el en vivo pero yo no sabía eso y él lo había hecho así y no se después de los bienes mandó él le mandó el vídeo es porque un método lo sube a youtube me mandó el enlace yo nunca publiqué eso donde aparte de eso con qué ganas con qué ganas claro publicando pero aquí aquí hablando aquí vamos a meter un poquito el show yo no no es mi estilo pero pero ya que estamos en este que fue lo que le molestó a ese entrevistado puntualmente tú lo ofendiste le dijiste algo para que te conozco y te he visto he visto tus entrevistas y tú eres muy respetuoso o sea no 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 yo soy incapaz yo pienso que él tenía miedo porque como no es por nada pero tú sabes que uno no es una de la televisión que hubo un nombre una cosa grande tú me entiendes lo que te quiero decir yo no soy yo creo que sabes ver lo mejor él tendrá sus cosas ocultas en su vida privada yo me imagino yo que pensaría que me iba me yo le iba a preguntar cosas de su vida privada me entiendes es que él me llamó me llamó tanto y todo antes de cuando yo le mandé la invitación me pidió el whatsapp para que lo llamar una mentira para que el mail me llamó enseguida preguntándome que si yo era grosero que si yo era serio que que si yo era no era serio que él no le gustaba nada de eso que él era un hombre muy serio que cuidado con lo que le fuera a preguntar eso me preguntó un poco de cosas el día que le mandé la invitación por correo esos fueron días antes y yo decía ay pero este señor que raro es raro que me sale con todo esto no sé si tú sabes que hablando de ese tema a mí me costó un poco arrancar yo creo que eso nos ha pasado a todos los periodistas o a la mayoría no 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 traemos un nombre de pronto un sergio nobeli el entrevistado no va a discutir mucho hay si le acepta la invitación y que se yo no pero cuando uno va comenzando en esto a ti no te conoce nadie claro entonces yo enviaba los correos les escribí a veces directamente y recuerdo puntualmente de un caso de una persona que no sé si fue que se hizo pasar por el representante de la actriz era una actriz y le escribí como que a su manager pero entonces me cobró dinero tengo si el mis honorarios son tanto cuando me conecto con la actriz en vivo porque me respondió como a los dos meses la propia actriz por instagram no por correo como había hecho el manager entre comillas un manager este después yo le pregunté número me disculpa con su manager que me habló de los honorarios ella no me dijo nada pero me di cuenta de que no tenía ni idea ella no sabía nada de eso seguramente entonces obviamente a ti te ven que vas comenzando y de pronto te ven inexperto y no sé de por todo bien se quiso aprovechar haciéndose pasar no sé de verdad pero quiere quiere decir el nombre o no es que no lo sé el nombre de la del manager no no lo recuerdo aunque una actriz argentina eso sí aunque mira en francisco y anécdotas no tengo yo tengo muchísimas tengo una con que me pareció siempre cuento eso porque eso fueron por los primeros en vivos que yo hacía y tú sabes que uno cuando está empezando cuando en mi caso yo me preparé yo duraba un montón de días preparándome de que iba a entrevistar esa actriz en vivo imagínate tú yo yo sin preparación en ese momento yo decía yo prendo la cámara el teléfono ya la actriz me dijo que sí bueno nada me preparo lo que hizo y voy un señor me acuerdo clarito de cosas tú sabes con quién fue eso con mariela alcalá ajá bueno yo me conecto con menos me conecto yo estoy hablando diciendo una actriz venezolana esto y aquello mire cuando esa señora se conecta amor se conecta que entre la llamada yo la mira en mi mente se puso en blanco pero no fue algo rápido fue una cosa así yo tenía preparado la introducción que le iba a decir a ella y cooperó como se me borró del se me puso el cerebro en blanco por por segundos eso vale claro entonces yo me fui por otro lado yo recuerdo que yo le empecé diciendo que cuando usted una actriz que muy recordada de empezó del año 83 y por ahí me fui pero yo hablaba todo rápido y todo todo rápido sin pausa sin nada porque yo estaba era asustadísimo pero no te pasó no te pasó que tú haces tu cuestionario tus preguntas y cuando te conectas no haces no fórmulas ninguna de esas preguntas también me ha pasado me pasó en los primeros directos no tenía control es más no 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 volví a mirar las notas porque los nervios es una cosa loca pero si sabes qué anécdotas bueno yo creo que ya tú tú más o menos me conoce un poquito yo no quería entrevistar artistas en un comienzo si tú me ha comentado eso lo tuyo es más desde la parte por política no si me gusta más y aparte que como te decía a uno no lo conocen mucho no entonces qué pasaba que yo decía yo no voy a comenzar a entrevistar artistas porque esa gente es inalcanzable a ti no te van a conceder una entrevista porque aquí no te conocen en el medio pero más allá de eso era el tema del show business esto de de los años cantando cómo fue que empezaste a actuar este como fueron tus ginecias a mí eso no me gusta no sé me parecía como que aquella día la palabra y comencé a entrevistar en un principio gente cercana pero abordando la temática migratoria porque yo estaba en ecuador en ese tiempo y me ocurrió que entrevistando estas personas se me enciende el clic porque los tenía que entrevistar de forma presencial era para una encuesta con la gente de la onu y todo esto se me prende el bombillo de entrevistarlos así en directo porque veía que había gente que hacía eso entonces quería como aprender a hacer directos y entrevistar por ahí que me echaran el cuento yo llevo a venezuela y entrevistó a un exiliado político ok yo no sé si te conté eso pero bueno no 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 me ha gustado eso el asunto fue que este señor es director del servicio forense en el año de cuando el caso de oscar pérez imagina yo no sabía ese dato él me iba a hablar de la visita del fiscal general carican aquí a venezuela porque bueno estaba el juicio por crímenes de lesa humanidad el gobierno de aquí en fin qué pasó que yo entrevisto al tipo y yo les quiero preguntar es de la visita del fiscal que me hable cuáles son sus impresiones él me suelta ahí que él era el director forense que él se había ido porque yo le pregunté por qué se fue al exilio y él me habló de ese caso que estuvo se tuvo ir huyendo bueno ese día se conectó el director de la faez de ese momento que ya esta organización le han cambiado mucho el nombre por las denuncias que le han hecho pero yo tampoco sé quién es el tipo entonces él se conecta en el directo después que terminó la entrevista el entrevistado me envía el capture porque le tomó capture al 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 light y me señala mira tú ves este usuario este es planito de tal director pero mucho cuidado franco mucho cuidado yo dure como un mes sin salir de la casa de todo lo que claro porque entonces me dice a los días trata de abordar otro tipo de entrevistados no no te quedes con política ya tú estás en venezuela el sol de pronto lo podías hacer cuando estabas en colombia o en ecuador ahorita no y fue así como yo me conecto con los artistas recuerdo que el primero fue alexis peña el cantante de témpano no sé si recuerdas esa banda que por cierto esa entrevista nunca la he publicado no sé no sé qué me pasó no le dictaste no no sé no quería entrevistarlo nuevamente si quería entrevistarlo nuevamente como para hacer algo más vigente pero con los problemas eléctricos aquí me da miedo porque a veces te conectas y se va la luz o qué sé yo ahorita gracias a dios está todo funcionando bien pero el caso es que así fue que llegué a las entrevistas con artistas porque yo no me gustaba mucho él hace cinco años estudiando una carrera para terminar hablando de chismes no es lo mío pero creo que se aprende también o sea uno no debe el resumen de todo esto es ya para o sea aparte de la anécdota es que se aprende no no le debe decir no a nada claro que en cuanto a la entrevista de portal y me dicen no es que yo no entrevistaría no sé que yo creo que de pronto dio dado cabello me dice mira yo no le voy a conceder entrevista a nadie pero a sí sí yo voy a decir que no porque el dios dado cabello tan loco por no no debe no debe claro eso se ve mucho en el periodismo quizá el que no es periodista que puede ser más selectivo en el caso mío yo selecciono muy bien a la gente yo creo que te lo comentaba yo no entrevisto a gente así sea el más famoso del mundo pero si a mí no me no o sea no veo algo malo veo no me cae bien yo no lo hago porque la idea de ellos yo disfruto el momento con cuando estoy hablando con ese artista yo no voy a entrevistar a un artista porque tengan fama no no yo no yo no voy por ahí de repente tú que eres periodista de repente así sí porque nosotros nos vamos a por el hecho noticioso y como son personas que son noticias tú tienes que estar ahí te caigan bien te caigan mal tengas fiebre ese día y te tocó eso en el periodismo pues nos la van un poco el cerebro con eso que hay que cubrir la noticia y lograrla pero claro caso de caso así hablando de esto pero si te ha pasado en ha tenido que descartar algunos entrevistados porque a mí me ha pasado sí sí claro 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 e incluso famosos pero los de los he descartado no porque yo haya haya sido selectivo en ese momento o haya que sé yo visto algo que no me guste sino que me pasó con un actor que siempre me decía no sé si decirlo como decirlo o sea siempre me decía dale vamos a conectarnos este sábado lo hacemos vi que era mucha mamá de él y te gallo si ha andado mucha vuelta si da mucha vuelta entonces no sé si era el tema de cómo soy nuevo porque no me conocen mucho no sé realmente entonces yo dije en el de médico a el de méxico por ahí va por ahí va por ahí va pero sí que hoy que mañana que pasado que entonces si veo que le concede entrevistas a otros medios entonces lo que no entiendo no uno deduce bueno de pronto es porque uno va comenzando lo que sea pero dejé de insistir uno dice lo descarte realmente no lo descarte porque no el entrevistado no 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 fue receptivo realmente no estaba me dio mucha vuelta como tú dices entonces yo dije bueno hasta aquí no lo voy a insistir más me pasó eso me ha pasado con gente no famosa más te cuento no sé si te ha pasado a ti porque no no sino que el tema qué pasa con con un franco te voy a contar dentro de este medio hay gente que de pronto logra yo me gradué en plena crisis y no no me dio tiempo de hacer mucha carrera en mi oficio porque me tuve que ir del país cuando comencé todas las entrevistas hubo gente que a veces ni te escribía y comencé a escribirte y a saludarte y todo este cuento y de pronto te lanzaba mire y cuando hacemos un directo a imagínate más o menos como para hablar de qué o porque yo empecé a entrevistar gente desconocida pero tenía una historia pero gente que quiere ser como que sus cinco minutos de fama no porque yo sea famoso y les vaya a dar fama sino porque entre su vida cotidiana y hacer un directo con alguien que de pronto entrevistó a un no sé a un daniel gama un actor de netflix entonces de pronto yo franco ruiz no soy conocido pero entreviste a este señor a yo quiero que me entreviste a mí también es lo que pienso yo no y bueno y eso es un bombardeo de gente que me dice que cuando nos conectamos para que hagamos una entrevista que ahí sería chévere hablar de esto entonces una vez sucumbí por pena con un colega bueno el colega me dejó en pena en vivo te ha pasado que te han embarcado claro el hecho me han dejado en visto o sea pero no que estén en vivo que te estén esperando para el claro claro me pasó con me pasó con un diseñador muy famoso venezolano quien será Michetti y nunca te disculpó nunca te dijo nada nunca apareció no de hecho ese día estaba celebrando deduzco que se le olvidó y yo le escribí y me dijo ah ok pero teníamos hoy que conectarnos se va a conectar me respondió horas después por decirte la entrevista era a las 8 de la noche y vio el mensaje como a las 10, 11 y luego quitó las historias pero por manera había subido las historias de donde estaba estaba cantando karaoke y todo todo emocionado y las quitó no sé si las quitó porque no sé yo dije de pronto es para que yo no las vea pero ya las había visto pero él no se disculpó no me dijo no pude por tal cosa nada no me contestó claro pero por lo menos se ha educado una disculpa o algo lo pasa que como lo venga uno que uno no es de la televisión como te dije al principio no le da la importancia a uno a mí me pasó cuando yo empecé me pasó con el el que dice que ¿cómo se llama? el chimichou influencer bueno yo estaba empezando yo había hecho varios envíos entonces me dieron que sí un supuesto manager de él tal y que se yo yo con el que con el que todo no sé qué más me quedé esperando me quedé esperando nunca apareció me decía la manager era que no había internet y que si la llamada era por whatsapp fíjate tú las cosas la locura de la gente y yo no 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 sigue escribiendo porque yo dije no o sea como me va a decir eso a última hora de que ya había llegado a la casa pero que si la llamada era por whatsapp y que no vean porque no había internet entonces son cosas que no te dan no te dan la importancia pero eso no se hace porque entonces no se compromete sí pero también por eso es que uno tiene que ser selectivo en ese particular sí ya saber qué tipo de entrevistados si yo voy a entrevistar un actor una actriz trato de ver más o menos su perfil que es una persona seria no porque qué pasa con estos influencers que se creen celebridades entonces de pronto no te responden los mensajes los ven pero no no te contestan piensan que que porque hacen eso son más polémicos o qué sé yo de pronto están buscando hacer no sé algún tipo de ruido con esa actitud entonces yo a los influencers tampoco no procuro no entrevistarlos porque son muy pocos los influencers humildes y te das cuenta por lo que publican y por lo que dicen claro entonces sí tú sabes también con quién me pasó que me dejo esperando yo como decir que yo tengo todo mi equipo mis luces para grabar una que es imitadora de Selena ajá ella me respondió me dijo que sí le mandé la fecha todo bien no sé qué no sé qué más pero un día antes yo le le escribí como para que me volviera a confirmar porque yo hago eso de un día para otro como a veces pues no todo el tiempo entonces ella nunca apareció yo le dije a Andrés yo me voy a conectar pero a lo mejor ella no va a aparecer porque ella el mensaje que le mandé ayer ella nunca me lo respondió entonces ¿qué hice yo? yo grabé un video corto para que ella viera si procedía sin molestia y sin nada y se lo mandé se lo envié por el producto de Instagram y se lo mandé por WhatsApp de su número enseguida respondió y me puso una carta así grandísima yo no la respondí más nunca o sea ese disculpo conmigo pero yo no no quise porque no me gusta pues la gente cree que uno uno se la da de vivo se la da de mala gente o una mala persona pero no lo que pasa es que esto aparte del tiempo que uno está aquí haciendo esto aparte hay que evitarlo todo lo que uno va a ser nadie va a venir a venir así porque tiene mucha fama se va a venir a burlar de uno así entonces para mí eso délica y sí sí bueno yo también hay que entender algo no el ritmo de vida de esa gente es distinto al nuestro yo puedo entenderlo por ahí no pero cuando tú asumes un compromiso deberías cumplir ahí es donde yo no hay donde yo estoy donde yo pienso y yo digo porque te comprometes y no puede si ve que uno es un desconocido en el ámbito y te dicen de una vez mira no estoy interesado no ya pero te quería preguntar algo si tú sabes que yo vi una entrevista de un muchacho que es influencer o algo así no recuerdo él era el que hacía las entrevistas y él entrevistó a alguien y le hizo una pregunta como incómoda para esta persona no fue una pregunta incómoda pero la celebridad lo tomó como una incomodidad y le salió con cuatro groserías en vivo a ti no te ha pasado algo así a mí me pasó pero no no fue que me hablaron de manera grosera sino que hizo y formuló una pregunta y el dato estaba mal entonces la persona me dio no tengo conocimiento de nada de lo que me estás preguntando después le di la vuelta claro tenía como las herramientas pero queréis saber si te había pasado que de pronto te salieran con insultos en vivo o algo así no me pasó con insultos porque me imagino yo que es una señora bastante mayor es una actriz también muy famosa y yo en esa época a mí me gustaba mandar preguntas como que mira voy a entrevistar a fulandeta eso fue me pasó con Dillian Guaitarán ajá entonces yo vine y mandé varias preguntas mira yo voy a estar con ella en vivo no sé entre tres días tú le quieres preguntar algo entonces esa persona que es de Maracaibo por cierto que también hace hace en vivos él me dijo pregúntale es que no me acuerdo bien la pregunta pregúntale qué pasó porque qué pasó porque su esposo había trabajado en el gobierno algo así que 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 él trabajó con el esposo de ella y que la conoció a ella en esos años pero lo que pasa lo que pasó fue que el esposo como que había hecho algo de corrupción algo así fue lo que entendí y yo le pregunto a ella mire que le manda saludo fulanito fulano que le manda que la conoce usted desde hace muchos años que trabajó con su esposo en en la alcaldía ay ella ojo ella no me dijo grosería ni no me dio nada malo no 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 eso es tiene que estar equivocado eso no es así no señor no 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 se puso me dijo que no sabía que no sabía y ahí lo entendí claro que estaba muy nuevo y uno no puede hacer eso con personas que no son tan tan allegar a ti o de confianza porque yo te puedo mandar preguntas a ti y yo sé que tú no me vas a hacer una cosa esa seguramente lo amor si eso no ocurrió bueno no lo que pasa es que el periodista está más como ubicado en ese sentido uno es el que formula las preguntas por eso cuando me hacen entrevistas a mí me resulta un poco incómodo porque no sé si te pasa pero uno está acostumbrado como a llevar el control de la entrevista yo soy el que formula las preguntas entonces tú no sabes cuando eres tú el que está de este lado con qué te van a salir y estás expuesto o sea a lo que pase pero uno mantiene más como lo que te decía al principio uno se cuida más o no sé si es mi caso hay periodistas más polémicos que les gusta el show pero bueno yo me cuido más de cómo formular la pregunta por eso no estoy de acuerdo cuando aún cuando seas porque somos desconocidos quizá comparándonos con otros periodistas o entrevistadores que ya tienen hacen vida hace tiempo en esto pero eso no da pie a que te insulten ni que te falten el respeto ¿no? así tú vayas comenzando o sea y si tú exiges respeto tampoco estás haciendo estás haciendo mal porque ellos son famosos tú les puedes exigir respeto si sientes que te lo faltaron entonces este no sé a mí poco me ha pasado pero es por el estilo que yo abordo lo que sí me cuido es de qué voy a preguntar te quería preguntar algo también ahora que tú tienes ya ¿cuántos años ya haciendo entrevistas? tres años ajá ¿en qué sientes que ha cambiado? porque uno a veces comienza con mucho ensayo y error pero ¿qué crees que ha cambiado para bien o para mejor? muy muchísimo he cambiado muchísimo a nivel de todo en nivel de producción en edición de los videos en el momento que me conecto con el artista o contigo o no grabo algo porque yo veo clases todavía con María de Alcalá yo veo cursos con Andrés también mi esposo yo veo cursos con ella de oratoria y eso ha sido algo intenso buenísimo me ha ayudado muchísimo a hablar más despacio hablar con pausa a interpretar mejor un montón de cosas eso me ha ayudado a mí muchísimo yo más suelto de hecho las últimas entrevistas que he tenido desde este año para acá la actriz famosa cuando cuando se despide si nos estamos despidiendo me felicitan me dicen ay Sandro bueno buenísimo mi amor lo haces lo haces bellísimo sigue así sigue adelante a mí antes nadie me decía nada yo creo que ni me aceptaba la colaboración en Instagram más nunca se perdía esa gente más nunca ni me daba me gusta el video ni nada cuando yo empecé y así he crecido evolucionado muchísimo como te dije conociendo más la plataforma de YouTube los videos la edición yo aprendí un mundo yo aprendí muchísimo en cuanto al entrevistado en qué sientes que te has podido tener mayor discernimiento o capacidad de lectura porque yo antes entrevistaba por los nervios no estaba muy pendiente ni siquiera de las reacciones de nada pero ahora me doy cuenta incluso cuando ya el entrevistado se molesta está molesto por algo que dijiste no te lo dice como te comentaba al principio pero de pronto uno nota la incomodidad antes no lo veía porque estaba más nervioso pendiente de que la cámara la luz no sé qué entonces siento que ahora conozco más al entrevistado no te lo veía no te lo veía no te lo veía no te lo veía no te lo veía